Bueno, la situación es que cuando nos hicieron la calle a nosotros, el señor gobernador nos dejó sin el desagüe. Entonces se nos acumula el agua, no encontramos por donde sacar el agua. Le hacemos un llamado que ven en auxilio de nosotros, pues si no nos vamos a ahogar el sábado en la noche. De madrugada estábamos sacando agua, con cubos y tirándola a la calle. Claro que sí, eso es constante, eso hace daño a los niños y a la gente, eso le hace mucho daño. Entonces ahí de aquel lado han puesto mucha tierra y de allá para acá vienen todas esas aguas para acá. Y no le han hecho un desagüe por ahí. Yo pido a él que venga porque los niños míos sufren del peso apretado y le hace daño a ese agua a ese niño. Y ese es mal olor, nosotros tuvimos que sacarlo el domingo, malo. Y después esos niños van a ir y me les den el dengue. Esa gente que están construyendo en la carretera para allá arriba, para la zona de vincho por ahí. Tienen tierra toda esa tierra aquí en el frente ahora. Los niños se ven enfermar con ese mal oloriente que hay aquí. Hace como 15 días más o menos después que empezó a traer esa tierra aquí porque el agua aquí. Porque eso es lo que está moviendo pato ahora porque las lagunas, cuando el terreno no le ha laigado el bache, no se inundaba así como ahora porque corría el agua. Pero ahora no, ahora es una fatalidad, ahora se llena, se llena desde que cae una harina ya está lleno de agua. Aquí, por allí adelante también, enciendo que puede tener que estar al lado aquí, se llena todo de agua.